César, guárdate de bruto, ten cuidado con Cássio, no te acerques a casca, no apartes tus ojos de fina, no te fíes de Trebole, observa bien a Motelo Finder, decio bruto, no te quiero, todos estos hombres no tienen más que un pensamiento y éste se dirige contra César, si no eres inmortal, vela por ti, que los prepotentes dioses te defiendan, tu amigo al tenedor. César, guárdate de bruto, ten cuidado con César. César, guárdate de bruto, ten cuidado con César, guárdate de bruto, ten cuidado con César. César, guárdate de bruto, ten cuidado con César, guárdate de bruto, ten cuidado con César. César, guárdate de bruto, ten cuidado con César. César, guárdate de bruto, ten cuidado con César, guárdate de bruto, ten cuidado con César. César, guárdate de bruto, ten cuidado con César, guárdate de bruto, ten cuidado con César. César, guárdate de bruto, ten cuidado con César. César, guárdate de bruto, ten cuidado con César.